Y por disposiciones de mandos superiores, de los cuales también se encontraban las decisiones de Manuel Antonio Noriega, en esa época presidente de Panamá, establecer una cooperación con el gobierno de Ecuador en la época de López Cordero. También se establece y se demuestra que hubo tratos inhumanos, crueles y degradantes. CC por Antarctica Films Argentina